cariño cariño ven, anda, sal, no seas tonta anda, sal, abre la puerta abre la puerta venga toda la pareja discute abre, abre abre, anda joder, mira la que está liando pues no ha sido nada son cosas de pareja estamos discutiendo no tenía que haberme puesto así no quería poner así de verdad de verdad lo siento lo siento por favor ten claro que esto no va a volver a pasar no va a volver a pasar ten lo claro la tarde la tarde la tarde la tarde me